Kerem Bursin llamó la atención de Doña Leticia, la reina de España. Kerem Bursin utilizó su popularidad como protagonista de la serie Low Fishing the Air para llamar la atención de Doña Leticia y conseguir ayuda para los afectados por el terremoto de Turquía. Ya sabéis que el protagonista de la serie Low Fishing the Air, el actor turco Kerem Bursin es un tipo solidario y comprometido con las causas sociales y tras los terremotos que desgraciadamente están sucediendo en Turquía desde el pasado día 6 de febrero y que han destrozado gran parte del sur del país, Kerem Bursin ha demostrado que no solo es comprometido sino que además dedica su tiempo y energías a pie de terreno para ayudar a los afectados por el terremoto. Y es que tras la organización de una recogida de fondos y sus numerosos vídeos en los que solicita ayuda, ha conseguido llamar la atención de Doña Leticia, la reina de España. El día 3 de marzo Doña Leticia acudió a una reunión de la Junta Directiva de UNICEF en Madrid como presidenta de honor. Esta organización está comprometida con la protección de los derechos de los niños en todo el mundo, y en la agenda de la última reunión estaba la recolección de ayuda para los niños en Turquía y Siria que sufrieron el terremoto. No cabe duda de que Doña Leticia conocía el grave estado en el que se encuentran cientos de miles de personas que se han quedado sin hogar y de que Kerem Bursin ha sido una pieza imprescindible a la hora de hacer llegar la petición de ayuda a todos los rincones del mundo haciéndose valer de su fama para concienciar de la difícil situación que están viviendo incluida a la reina Doña Leticia. Doña Leticia